En su mensaje de fin de año, el presidente francés Emmanuel Macron criticó la violencia ejercida por los miembros del grupo de protesta de los chalecos amarillos durante sus violentas manifestaciones del último mes y medio en París y en otras ciudades francesas. El presidente Gallo, quien inició su mandato en mayo del año pasado, aseveró comprender la cólera contra las injusticias, contra un sistema administrativo, contra la globalización y contra cambios profundos que interrogan a nuestra sociedad, que han hecho estallar el movimiento denominado chalecos amarillos. Esta cólera quiere decir que no nos hemos resignado, que nuestro país quiere un futuro nuevo, comentó Macron en su discurso grabado en el despacho del Palacio Presidencial del Eliseo. Queremos cambiar las cosas para vivir mejor e innovar sobre la democracia y en los temas económicos, sociales y medioambientales, entre otros, comentó Macron durante su segundo discurso de felicitación del Año Nuevo desde que asumió el poder. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.